debido a que no es la primera vez que los conductores se pelean. A palazos se enfrentaron por el dominio de un paradero informal de colectivos en el distrito de Surco. Observe con atención, las minivans entraban y salían de esta cochera, cuando de pronto, desde la esquina, llegan corriendo varios sujetos y se van directamente contra este hombre de casaca azul que trabaja como jalador. Lo golpean en grupo con palos, patadas y puñetes. Cuando intenta escapar, lo persiguen para continuar agrediéndolo. En ese momento, los que están en la cochera cierran las puertas para protegerse. Me imagino que debe ser por los pasajes, o sea, que roban los pasajeros, o están haciendo algo, no sé, pero... O sea, digamos, tiene que ver con la competencia que hay aquí entre los colectiveros. A lo mejor tiene que ser. La cámara graba cuando estos sujetos se bajan de una camioneta blanca ubicada en la esquina. Van caminando lentamente hasta que de pronto uno de ellos da la orden y todos van directamente a atacar. El hecho ocurrió a la altura de la Panamericana Sur, muy cerca del terminal terrestre de Atopongo. Se trataría de un enfrentamiento por el control de esta zona, donde se ubican los paraderos informales. Hemos llegado exactamente hasta los exteriores de esta cochera, que es el lugar en el cual ocurrieron los hechos. Una vez aquí, hemos intentado conversar con las personas que realizan este servicio, pero hasta el momento ninguno de ellos ha querido hablar frente a cámaras por temor a las represalias. Como ya es de conocimiento, incluso de las autoridades, desde aquí salen estos colectivos con rumbo a Ica, Pisco y otras ciudades del sur. Una zona donde en reiteradas ocasiones se han hecho operativos e intervenciones. Sí he visto minivanes y cosas ahí estacionadas, pero no sé si es que hacen colectivos o hacen viajes directos de empresas, no sé. Fuera de cámaras, los vecinos indicaron que necesitan que la municipalidad de Surco intervenga cuanto antes, debido a que no es la primera vez que ocurre un hecho de violencia como este. Hasta el cierre de esta nota no obtuvimos información sobre el estado de salud de este jalador, que fue atacado violentamente en grupo.